Le damos la bienvenida en el estudio de Radio Disney a Kea y a Ana Mena, un placer tenerlos y un placer escucharlos en esa tremenda colaboración que hicieron. Bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, les quiero decir que ya estamos en el proceso de argentinizar un poco a Ana. Sí, sé loco, ¿qué hacés? No, contame un poco. El re, el re, el re, el re, el re, el re piola. El re piola, el re piola. A todo el re, ¿no? Guacho. Ahora vamos a hacer esto del diccionario. Bueno, qué buena la canción, qué buena esa bachata, qué sorpresa, esa bachata. La canción ya estaba... Y estaba para experimentar, ¿viste? Claro. Hay que experimentar un poquito. ¿Y por qué invitaste a Ana para hacer esta canción? Porque cuando me puse a hacer el, digamos, la idea madre deluxe, empezaron a surgir nombres, ¿no? Bueno, para Marta T surgió Rake, en La Salsa surgió Jerry Rivera, por ejemplo, y cuando llamo a la bachata dijimos, bueno, a ver, yo me imaginaba una voz femenina, y cuando me pasan el nombre de Ana Mena, yo sabía que ella tenía también... Vos tenías como una bachata que yo había escuchado en... Sí, yo tengo varias. Sí, es que me gustan mucho las bachatas a mí. Y dije, bueno, ella la puede romper. Y le hablé, o sea, juntaron los equipos, después le hablé a ella, y me acuerdo que medio que la apuré un poquito. Sí, es verdad, tío, me permitiste grabar súper rápido, coño. Porque yo estaba como apurado con el deluxe y quería como cerrar todo, y le dije, che, mira, necesito las voces para acá, porque estoy así. Necesito semana que viene, digo. Sí, y ella se puso súper para el trabajo, y eso estuvo increíble, y da placer trabajar así, y ahí surgió. Y después se encontraron para grabar el video. Sí, y fue muy fácil, desde el primer momento, ya te digo, yo me sentí súper contenta de que quisiese cantar conmigo este tema, porque, bueno, yo ya decía antes en otras entrevistas que admiro a Kea y que escucho su música, te quedan bien, tío, te quedan bien. Te quedan bien. Que escucho su música desde hace tiempo, entonces, es guay. Y tenía muchas ganas, además, de hacer algo con un artista argentino, y en este caso, pues creo que es una canción que nos podía ir muy bien a los dos, y con la que podíamos empastar nuestras voces muy bien, y fue súper rápido, es verdad que... Súper piola. Súper rápida. Fue re piola. Re piola. Re agregale, acordate, cada tanto un re y... Ok, ok. Sí, pasa, te vamos a... Muy bien, muy bien, ya está. Después tengo una pregunta de eso para hacerles, pero hablando del tema del video, porque hay actuación, los dos hicieron actuación ahí, hay toda una historia. ¿Fue fácil hacer eso? Sí. ¿Sí? ¿Salió rápido? ¡Salió rápido! Sí, fue fácil. Pero bueno, fue fácil, hacen ahí dos personajes, pero está bueno, es parte de lo divertido, ¿no? Es divertido, sí. A mí realmente me gusta actuar, y me lo tomo con bastante naturalidad. A veces que sí, son cosas muy difíciles, y digo, ¿para qué acepté esto? Y digo, bueno, fue, lo tengo que hacer. Pero después... Bueno, pero vos, Ana, tenés buena experiencia haciendo videos también, y además así bien diferente. Sí, no, y a mí me encanta la interpretación, cuenta que yo empecé a hacer películas cuando tenía 11 años, entonces es otra de mis pasiones, básicamente. Cuando hago videos de mis canciones también intento siempre recrear un personaje y me gusta interpretar una historia. Entonces, siempre es divertido. Es como que le añades un plus al video y lo haces un poco más... Y está bueno porque más en una época cuando los videos son como toda cámara, bien vestido, y como voz... Exacto, estamos hartos de ver eso, que está muy cool, pero... Y por ahí está bueno a eso agregarle como una historia, lo que sea. Porque la gente también conecta un poco más con... Yo creo... Y es que es súper creativo, es una parte súper importante porque es muy creativa. De hecho, bueno, de serotonina, creo que salieron con efecto, ¿no? Cuando salió serotonina estaba efecto, ¿no? Eclipse y efecto, sí. Eclipse y efecto, que la verdad que visualmente son tremendos. Y yo quería que el disco vaya como acompañado de lo visual, ¿viste? Más porque cuento en el disco, sentía que tenía que estar sí o sí acompañado de un visual pro profundo y también que te da un significado, ¿no? Y está bueno aportar ideas, bueno, el tema con Milo, el video, ahí... Está muy bueno, es súper creativo. Y es muy creativo, además, te lleva a la infancia. O sea, digo, eso es lo que te da el video, la posibilidad de hacer cosas creativas, ¿no? Y distintas. Bueno, tu álbum, Serotonina, que me imagino que es súper importante en tu vida, en tu carrera, en todo, le pusiste mucha pila. Y creo que lo más interesante que tiene este disco, no sé ganar si coincidís, pero es que es súper amplio de sonido, o sea, te llegó un tiempo y evidentemente había mucho más para decir porque sacar esta edición, este deluxe, más allá de las colaboraciones, hiciste cambios importantes en algunos temas, bueno, efectos, tienes más efectos. Con el film hicimos un remix, literalmente, de efectos. De efectos, le pusieron efecto. No, sí, lo que busqué con el deluxe, o sea, sí yo sentía que el disco ya es una pieza increíble como salió y sí sentía que si agregaba algo era reversionar las canciones, como hicimos, y no agregar canciones más porque ya estaba todo contado, ¿viste? Incluso hay canciones que me quedaron afuera del disco que pensé, che, las pongo en el deluxe y dije, no, no hace falta. Dije, o sea, reversionamos las canciones que por ahí en el primer tema como que no me rompí la cabeza por ahí buscando feats, en el primer disco en Serotonina no me rompí la cabeza buscando feats y dije, bueno, hagamos un disco lleno de feats para que la gente también tenga como otro color de las canciones. Y la verdad que esa fue la idea principal, pero siento que el disco estaba muy logrado, ya, ¿viste? Pensé que fue un año y medio de trabajo, casi dos. Ahora cierro la etapa de Serotonina, pero fue la verdad lo que me tomó mucho tiempo y leí mucha dedicación porque quería tener algo así en mi repertorio, sí o sí. No, y además el álbum es como una playlist variada, o sea, de estilos. Y también quise encajar a cada emoción, en cada canción con un sonido que vaya con la emoción, ¿viste? Es como... Gran trabajo. Gran trabajo. Ana, empezaste desde muy niña, bastante niña. Muy pequeña, sí. ¿Ya con una ilusión, una vocación clara? Yo te diría que sí, tío. Yo es que ya jugaba a ser artista, yo quería cantar, a mí me gustaba subirme al escenario. Yo empecé cantando flamenco porque, bueno, pues es lo que al final he mamado en casa y lo que cantaba mi madre y lo que se respiraba, pues eso, en mi casa y en España, en mi cultura, ¿no? Y ya me recuerdo con ocho años subiéndome al escenario y presentarme a todo tipo de concursos, era mi manera de jugar, ¿no? Entonces, no me imaginaba haciendo otra cosa, es lo que siempre he perseguido, es mi sueño desde siempre. Y, pues bueno, estoy muy feliz de poder estar en Argentina por primera vez, haciendo música con artistas que me encantan y, pues eso, espero traer también mi proyecto pronto para acá. Y hacer flamenco que no es nada fácil, o sea, cantar flamenco, ni tocar la guitarra, ni tocar la guitarra es fácil. Fíjate que nada, el flamenco es fácil. Si no se nace, no se hace. Flamenco es complejo, es muy complejo, muy complejo. Sí, sí, yo creo ver un guitarrista que toca flamenco o ver alguien que canta. Incluso bailar flamenco es complejísimo. Y bailar también, es verdad. Sí, sí. Es verdad. Un montón de palos diferentes, cada uno tiene normas diferentes y esto es muy sagrado, ¿sabes? El flamenco es muy así, sí. ¿Y estudiaste también baile de niña de eso? No, no, no lo estudié, estudié canto durante toda mi infancia, hasta los 16 años. Canto siempre he estudiado, baile no, nunca lo estudié, pero sí que me, bueno, me puse la pila, me tocó ponerme la pila. De bailar, lógicamente, sí. De hecho, en mi show está muy presente el baile y eso me tuvo que poner la pila más tarde. Bueno, quiero que me digas, ¿qué aprendiste de esta experiencia de Ana? Que grabé rápido. No, no, para ser sincero, todo es muy profesional, la verdad, y eso está muy bueno porque sin tirar a nadie la mano, pero hay a veces con artistas que es más difícil trabajar, y esa es la realidad. Y con ella me llevé, la verdad, una muy buena experiencia de trabajo, sinceramente, y yo soy muy parecido a ella en ese sentido del trabajo. Tuve mi época, aunque estaba muy volado, pero después de que maduré, la verdad que me tomo el trabajo como muy en serio, sagrado, no entender que más allá que es mi sueño, también hay que trabajar y hay que seguir por ello, y la verdad que con ella estuve siempre ahí a tope, así que eso está de 10. ¿Y tu aprendizaje cuál fue? Pues igual, lo mismo, que ha sido todo muy fácil, es muy difícil que a veces surjan las cosas así, con tanta naturalidad y de una manera tan orgánica. Él me contactó, el tema estaba buenísimo, la personalidad que le pone él al tema, él tiene muy claras las cosas siempre, eso es algo que agradece uno a la hora de entender qué es lo que busca un artista, y ha sido, la verdad, un regalo. Eso, muy bien, y después he aprendido cosas culturales me imagino también, o no, más de... O, o, sí, o sea, yo a España ya había ido... Habías ido. Sí, había ido como yo, pero bueno, me auguro que ella ahora está ahí aprendiendo. Yo estoy aquí a... ¿Cómo estás aprendiendo ahora? Estoy aprendiendo todo. Está aprendiendo. Estoy re aprendiendo. ¿Ya transformamos un plan o algo para...? Le dije, pero bueno, estaba trabajando ahora y ahora estamos viendo que... Es que la promo hay que buscar un espacio, la promo se hace larga también, así que hay que dejar espacios para la cultura. Le apunto algo, me apunto algo. Es que es en pos de la cultura, que es algo muy importante, hay que aflojar tanta promo también, ¿no? Un poquito. Dale, yo me apunto, yo me apunto. Re, acordate, vos decís. Re, re, re. Estoy en esa. Re, me apunto. Re, me apunto. Chico, importantísimo, o sea, ya están pensando o hablando en posibilidad de cuándo... Esto... Nos tomamos en vivo. En vivo, sí. Sí, obvio. O sea, no lo hablamos, pero... Me encantaría apunto. Eso tiene que pasar. En cualquier momento pasa, claro. Para pasar, sí. Sí. Les tengo que preguntar algo que ya se lo preguntamos en vivo en el aire, pero digo, ¿eso va a venir con baile o no? Esa... ¡Qué impresión! A ver, te metiste en un género. ¿Te metiste en un género? No, capaz que para vivo en algún momento nos tiremos ahí un pasito, un pasito. Claro, dos pasitos derechas, dos pasitos izquierdas. Alguna data. Sí, sí, sí. Te metiste con la bachata. O sea, la bachata es... No, no, no. Yo no lo vi a Romeo Santos bailar bachata, o sea, no sé. Pero se mueve. No, pero... Sí, pero el chabón se mueve tipo así en el lugar y ya. No, no. Tú no sabes esto, es buenísimo. No, bueno, pero bailar es... Pero bueno, pero es algo. A ver, es para... Yo lo hago para que la baile. Nada, sí, algo vamos a inventar. Igual en el playback del videoclip estábamos bailando, ¿no? Tiramos unos pasitos. Sí, algo, algo. Sí, pero yo me vi a mí en el videoclip y se pasó, o sea... No, eso no es bachata. No, no, no. Pero está buena la actitud que le pusieron. Y está bueno esto de explorar... Todo es actitud. Sí, totalmente. Todo es actitud. Pero además, yo vuelvo a decir lo de serotonina porque a mí me llama mucho la atención porque es un álbum, por ahí vos ahora no te das cuenta, pero con el tiempo, este trabajo que decís que hiciste, no sé Ana si escuchaste el álbum completo, pero es súper amplio y la verdad que hacer un primer álbum así podría haber sido más fácil hacer algo más uniforme, ¿no? Y es que hoy en día los álbumes son... Bueno, hago las mejores canciones durante el año, ¿qué es algo? A ver, pongo las mejores canciones y no le doy un concepto, una legalidad, un norte al álbum, ¿viste? Hoy como los álbumes son otra cosa y yo siempre me dije a mí mismo que cuando hago mi primer álbum, me gustaría irme, no sé cómo hacían antes, no sé, los Rolling Stones o Queen, que se iban, se internaban en un mes y hice eso. Me interné un mes en una casa con todos mis amigos productores y ahí fui a buscar la idea. Y cuando hago mi segundo álbum lo quiero hacer así igual. Más allá que estamos en la era también de singles, ¿viste? Como bueno, saco los singles, pero a mí me gusta eso. Y después de Madrid City se viene Buenos Aires City, ¿qué podríamos hacer? Podríamos hacer un Buenos Aires City, ¿eh? Sí, estaría bueno, estaría bueno. Ahora estamos pensando también, tenemos muchas canciones ahí bajo la manga. Yo soy de Málaga, del sur de España. De Málaga, sí, sí, pero por su canción Madrid City digo. Sí, sí, la verdad. Viví vivo en Madrid por trabajo, pero yo soy de Málaga. Y si ahora tenemos muchas canciones bajo la manga, tenemos que ver un poco qué sacamos, qué no. Hacer una escucha, ver si queremos colaboración, buscarla, o sea, pero viene pronto. Chicos, la verdad un placer tenerlos y conocerlos un poco más. Queremos escucharlos y verlos en vivo. No digo bailar, ya sigo mintiendo. Este año se vienen shows, así que. Se vienen shows, eso. O sea, excusas hay varias. Hay muchas. Sobran. Bueno, bueno. Sobran los motivos. Sobran los motivos. Y bueno, te esperamos este año un par de veces más seguro. Espero que sí. Aquí nos vemos. Y con música nueva, en breve también, ¿no? Ya mismo, falta poco. Sí, bueno, ahí está. Mañana se ha salido. No, de spoiler, de cosas. No, 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 ya es spoiler. No, no, pero ya hay tema, ¿casi importa ahí saliendo? Sí, sí, sí. Ah, bien. Sin spoilear. Después te pongo algo. Después te pongo algo. Sin spoilear, a ver, algo. ¿Qué digas? Pues mira, buah tío, tengo que hacerte algún spoiler. Tengo, tengo, tengo una bachata que me gusta mucho y todavía no le he conseguido el estribillo que quiero, pero creo que la estrofa es matadora. Tengo un par de baladas, tengo temas de reggaetón también. Tengo como cuatro o cinco canciones, algo un poco más afro. Tengo como cuatro o cinco canciones que yo creo que apuntan a ser el siguiente single, pero tengo que decidir y terminarlas, obviamente. Bien, bien, bien. Y con Rake también, me imagino. No, yo... Me imagino Rake y hago... Vos pensás que Rake, o sea, yo la primera canción que me hizo pensar, o sea, tenía ocho años, fue Sabes de Rake, ¿sabes? ¿Sabes? Esa canción fue la primera canción como que yo estaba medio enamorada de una chica más grande que ella, no sé qué. Y hoy tenerlo, o sea, una canción mía, mi disco, es como... Es que por la muerte, hay que decirlo, es un temón. Noches. Es un temón. Es un temón. Del disco me parece que es el que más... O sea, es difícil poner en top uno, mucho más, pero... Porque es muy diferente, o sea, son muy... Cam top ten, sí. Pero en su estilo me parece que es súper fácil. No, es lo que hice, o sea, siento que es un mensaje mundial. De hecho, hay dos versiones. Hay dos versiones. Hay dos versiones, sí, con... Yo hice un open verse en Tik Tok, y elegí los dos mejores, y... Bueno, dije, lo oí el espacio también a Rake. Y después está la primera que hiciste con Tiago, y ahora con Rake. Sí, le vi para que tenga la... Bueno, o sea, pero mirá, o sea, bien, bien, bien. Es que está bueno porque la música es abstracta, y es libre, y está bueno como artista. Se me ocurrió esto, y seguir ese deseo, y hacer lo que quieras. Creo que es fundamental como artista. Chicos, un placer. Un spoiler para... Sí, dale, dale. Tengo un disco en camino, no voy a decir que ni que no. Pero tengo un disco en camino, sí. ¡Epa! O sea, ¿20-24? ¡20-24! Bien. Guau. Bueno, vamos a estar pendientes. Se viene así también variado. Es mi vuelta. No, no es mi vuelta. No voy a decir nada más. Bueno. Describilo con una palabra. ¡Oh! Evolución del hip hop. Ok. Muy bien, bueno. Lo guardamos eso. Fueron tres palabras, Iván. Evolución. Una oración, no me dijiste nada. No, bueno. Sí, ahora, una oración. Una frase para definir el álbum que se viene. No, y no. Es histórico. Ahí te dije una palabra. Ahí tenías que decir. Ahí podías decirte una frase completa. No, no, no. Se viene algo muy lindo. Sí, bueno. Vamos a hacer también de eso. Chicos, un placer enorme conocerlos. Igualmente. Que conozcas mucho a Argentina. Que vuelvas pronto, Ana. La verdad que nos encanta. Estoy deseando. Muchas gracias. Una gran influencia y, bueno, no digo por qué, pero digo musicalmente. No, sí. No, la verdad que es muy lindo escucharles y nos encantan estas colaboraciones. Gracias. Así que nos vemos para la canción. Gracias. 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 Gracias.